Son imágenes impensables hasta hace pocos días en la segunda economía mundial. En Tokio los supermercados están vacíos, principalmente porque los habitantes de la capital se preparan para lo peor y llevan días almacenando provisiones desde el terremoto del Viernes. Los cortes de electricidad ya son de 90 minutos diarios para evitar el colapso de la red y apagones masivos, pero lo que más angustia es la posible nube radiactiva. Lo que más me preocupa es el accidente nuclear. Todos los habitantes de Tokio siguen con preocupación la evolución de la crisis en la central de Fukushima, situada a solo 240 kilómetros al norte. Las previsiones meteorológicas señalan que el cambio de la dirección del viento corre en contra de Tokio. La polución radiactiva llegará a la ciudad en un plazo de horas, según el mensaje que la embajada francesa ha enviado a sus nacionales en Japón. La decisión no es fácil, pero ante la posibilidad de un incidente nuclear grave, muchas familias de expatriados han decidido salir de Japón. La incertidumbre sobre lo que está pasando en la central nuclear es total y el gobierno japonés, creo, no está actuando con total transparencia. El gobierno francés, que está en contacto permanente con los expatriados, recomienda no salir de casa y mantener las ventanas cerradas. Gracias.